Recuerdo que quise soñar y que ahora ya no tengo sueño Recuerdo que quise volar pero mis pies se desan con el suelo Recuerdo bajar de mi ascensor en el piso de tus besos Desperrumpir tu corazón y olvidarte por completo Recuerdo haber tocado el cielo y haber ardido en el infierno Dame tu mano, siente mis dedos, quiero recompensar Cada vez que ante el baño moría por dentro, quiero resucitar Si cada vez que me escapó, pongo corriendo a tu lado Recuerdo un mundo de cartón, ahora mi casa es lo que era el fomento Recuerdo creer en el amor, pero a veces que ya nada me creo Recuerdo haber tocado el cielo y haber ardido en el infierno Dame tu mano, siente mis dedos, quiero recompensar Cada vez que ante el baño morirás por dentro, quiero resucitar Si cada vez que me escapó, vuelvo corriendo a tu lado Al final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!